jajajajaja Yo creo que sería un muñeco muerto ya tal? Bueno con el Entity Crew A ver Yo el muñeco el Joker el muñeco el Joker Tirado del suelo si el Joker Rosy no? Rosy te lo juro que estabas tirado del suelo en el acen tumbado boca abajo Un y uno Un y uno Hombre si le doy a guardar a guardar cuando eso se que ha guardado la carrera Y se ve ¿Qué? El televisor jajajajaja jajajaja jajajaja jajajajaja jajajaja Jajajajaja Opción jajajaja Bueno... jajajajaja No sé, no sé, no sé lo que hay que hacer ahora ¿Cómo va a gira tan rápido? Uff pasado todo el mundo se lo ha pasado y yo me he dado un tortazo y aquí estoy el último es súper fácil al caer hay que caer bien cabrón yo ni he saltado bien y es que antes me estaba dando topetazos y yo no para pero que yo no era ya que yo vaya mierda carrera qué cabrones hay que poner más vueltas o de más vueltas una vuelta nada más vaya